Esta Navidad voy a pedir Y un deseo y no sé qué decir Pienso en los niños, pienso en los compis, pienso en el cole Busco algo que mole Oye tú, desde mi deseo En el día a día busque de alegría Soy como un niño, soy yo como ellos Todo así podrás comprenderlo ¡Desea la feliz Navidad!